Actriz forjada inicialmente en el teatro, comienza su actividad artística a finales de la década de los 30 y durante más de 10 años, desarrolla una prolífica carrera sobre los escenarios. Junto a su marido el también actor José Sepúlveda, debuta en el cine en 1952 y a lo largo de dos décadas se consolida como una notable actriz de reparto trabajando a las órdenes de algunos de los directores españoles más destacados de la época, como Florian Rey, Juan de Orduña, Juan Antonio Bardem, José María Forqué, Fernando Fernán Gómez, Edgar Néville o Pedro Lazaga. Un físico obeso la llevó a interpretar papeles de mujer sencilla de clase baja. Finalmente se retiraría de la interpretación a finales de los años 60.